hola amigos qué tal bienvenidos una vez más a su canal soy ferchito en esta ocasión amigos quiero enseñarles cuáles son las medidas y cuál es la manera de hacer mezcla para cimentación o mamposteo esta mezcla también nos va a servir para repellar o para aplanar paredes lo primero que vamos a necesitar son siete botes de arena estos botes pueden ser como los que se utilizan para pintura de 20 litros siete botes y llenecitos de arena y lo primero que vamos a hacer al tener estos siete botes ya en el suelo listo para hacer la mezcla es esparcirla vamos a esparcirla lo mejor posible a manera de que tengamos suficiente espacio para poder poner el cemento encima para esta cantidad de siete botes de arena utilizamos medio bulto de cemento colocamos el bulto sobre la arena que ya hemos esparcido y con la ayuda de una pala abrimos un extremo del bulto luego introducimos nuestras manos por en medio del bulto y levantamos de esa manera solamente utilizamos la mitad del bulto como pudieron ver en el vídeo lo esparcimos también muy bien sobre la arena y después procedemos a aplicar la cal la cal de la misma manera la ponemos sobre la arena y el cemento y con la ayuda de la pala vamos a abrir un extremo del bulto de cal para esta cantidad de arena y medio bulto de cemento vamos a utilizar un bulto completo de cal una vez que hemos hecho esto procedemos a realizar la misma acción hay que extender la cal sobre nuestra arena y nuestro cemento una vez que la tenemos bien extendida procedemos a juntar todo hacia el centro con la ayuda de nuestra pala vamos a tomar nuestra revoltura desde abajo hacia arriba desde abajo hacia el centro una vez que le hemos dado la vuelta a nuestra mezcla y lo tenemos todo hacia el centro recuerden es muy importante tomar desde abajo nuestra mezcla y arrojarla hacia el centro una vez que lo hemos hecho esto así vamos a proceder a paliar todo hacia un lado esto para que nuestra mezcla quede bien revuelta como se pueden dar cuenta en nuestro vídeo este trabajo lo estamos haciendo entre dos personas de esta manera es más fácil pero una sola persona también lo puede hacer sin problemas lo único que les recomiendo es que la pala agarre la revoltura desde abajo palen desde abajo para que se mezcle mucho mejor una vez que hemos lanzado nuestra revoltura completamente hacia un lado hacemos este mismo proceso hacia el otro lado con dos veces que lo hagamos es más que suficiente nuestra revoltura quedará súper bien una vez que lo hemos hecho por completo extendemos de nuevo nuestra mezcla a manera de que quede como un volcáncito una vez que ya hemos extendido nuestra arena con cemento y cal ya podemos empezar a humectar nuestra mezcla a arrojarle agua puedes mojar únicamente la porción que vas a utilizar en esta ocasión nosotros solamente utilizaremos la mitad así que le rascamos un poquito más del lado que vamos a utilizar esto para solamente mojar la mitad luego dejamos reposar un ratito no es mucho tiempo solo espera que absorba un poquito el agua abres de un solo lado para que no se te escape todo el agua cuando empieces a mezclar recuerda tienen que quedar bien disueltos todos los materiales dependiendo para qué lo vas a utilizar tú le vas echando más agua o menos agua esta mezcla como es para mamposteo o cimentación no nos tiene que quedar tan tan aguada puede quedar como una masa un poquito espesa tampoco nos tiene que quedar tan tan seca bueno ustedes la pueden ir haciendo como se las pida el maestro albañil a continuación les vamos a mostrar como el maestro pega piedra con esta mezcla si este vídeo te gustó y te sirvió te invito a que te suscribas al canal soy ferchito que compartas comentes dejes like de esta manera podremos seguir subiendo vídeos como este tal vez una sección de tutoriales de construcción básica más adelante muchas gracias por ver nuestro contenido te esperamos por aquí más seguido